Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com barra mecenas. Buenos días, cafetera. Mi nombre es Mónica y soy una logroñesa que vive en Augsburg, en Alemania. Después de muchos años escuchando La Cafetera, me he decidido a hacerme mecenas. Y estoy muy, muy feliz. Me he hecho mecenas porque os escucho todas las mañanas. Y cuando llega el fin de semana y no hay cafetera, siento un pequeño vacío. Así que, por pertenecer a esta gran familia, me he hecho mecenas. Un abrazo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera, de Radiocable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radiocable. Y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radiocable. Radiocable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares y todos los... Dirige Fernando Berlín. Tiene que tener cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que no... Mire, yo, parafraseando a Radiocable, ¿eh? No estás sola. Buenos días, señor Tellado. ¿Tiene alguna relación con el caso? Vamos a ver, sí. Para ser claros, yo niego rotundamente esas informaciones. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Espero que dé explicaciones sobre todo eso, porque los españoles tienen derecho a saber exactamente qué es lo que ocurre. Porque sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados. Con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama. Pues fíjese, yo creo que a mí lo que me parece es decente que hoy se esté dedicando todo el Partido Socialista a pedir explicaciones sobre algo que no pasó y que no ocurrió y que es absolutamente falso. Que aparece en un sumario después de que quienes están imputados fueran perfectamente conscientes de que estaban siendo investigados, como todos sabemos a estas alturas. Yo no tengo que hacer ningún tipo de valoración respecto a esta cuestión. A mí me parece que en política no todo vale. Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político, por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Evidentemente, esta persona, que es anónima a los efectos de lo que estamos hablando, esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa que yo imagino que se ve con empresarios. Mira, todo lo demás me da igual. Esa es la parte más... me molesta. ¿Qué es lo que te da pena, José Luis? Sus compañeros. Espera, te decía que mantengo relación con ellos. Hoy mismo hablaba con la Secretaría General y valía la pena que fuera a votar o no. ¿Pero qué te da pena? ¿Te han dejado... que te hayan dejado... No, no. ¿Qué te han dejado solo? Me da pena dejarlo yo. No me han dejado solo. Vull traslladar en nom de Junts per Catalunya tot el suport al president Puigdemont, a Rubén Wagensberg i a la resta d'encausats per la causa de tsunami democràtic davant d'aquestes lamentables acusacions del Tribunal Suprem. La Judicatura Espanyola, amb aquesta acusació, està posant en joc l'estat de dret de l'estat espanyol, d'Europa i el respecte i l'exercici dels drets fonamentals. Muy buenas, queridos amigos, a todos. Bienvenidos a la trinchera humilde de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica, a la defensa de la tradición católica. Yo también rozo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Bueno, es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera. Bueno, pues ya estamos a viernes. Van pasando los días y poco a poco vamos dejando atrás la semana hasta que finalmente llega esta jornada en la que, sabéis, el café de la cafetera se prepara a fuego lento, café de puchero para que cuando levantéis vosotros por la mañana os encontréis ya preparada la taza de café. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera. Una mañana más a este lugar en el que tratamos de comprender este complejo mundo en el que vivimos que no siempre nos regala mucho sosiego, pero en esta batalla que tenemos en el programa por luchar contra la ansiedad que producen las noticias afrontamos la información, la actualidad con la mayor de las calmas. Buenos días a todos, bienvenidos este viernes, queridos cafeteros. Ya sabéis que a esta hora, cuando estéis escuchando esto, probablemente este que les habla estará sentado en alguna tertulia. Debería, si no me ha ocurrido nada, estará en Telecinco o en La Sexta y acompañado de un grupo de suscriptores de la cafetera. Porque ya sabéis que hemos creado un grupo de mecenas cafeteros en WhatsApp, donde los suscriptores de este programa, que les gusta, aquellos a los que les gustan las tertulias, me acompañan virtualmente durante ese rato. Y la verdad es que empezamos la semana pasada y fue súper divertido, porque claro, no es lo mismo enfrentarse a una tertulia sabiéndose acompañado que creyéndose solo. No afrontas igual el debate. Entonces, la mecánica es muy sencilla. Si eres suscriptor de La Cafetera, tienes que ponerme un email a través del email de la suscripción donde recibes los boletines, del que recibes los boletines. Y me dices, yo quiero estar en el grupo con tu número de teléfono. Y te incorporo al grupo, hay un montón de gente ya, no lo sé, pero vamos, es un grupo bastante numeroso. Si es que os interesan las tertulias, si es que os gusta seguirlas, si es que os gusta participar de ellas. Y con esta cosa, pues sirve para que de pronto te envíen un dato para una contestación afinada, para simplemente acompañar, incluso hacer capturas o retuitear cositas, en fin, se vienen cositas. Bueno, que está muy guay, la verdad, os agradecí mucho a todos los que, además, oye, ese rato lo pasáis, no es ninguna obligación, además. Uno se puede meter en el grupo y si no estás viendo las tertulias ese día o no te apetece, normalmente no tienes por qué estar contestando, simplemente es para aquellos momentos en los que os pille viendo una tertulia y os apetezca, que es una manera de influir indirectamente también en la televisión. Como me habéis decretado el enviado especial a las televisiones, pues se trata de sacarle su máxima expresión. Así que si no eres suscriptor de La Cafetera todavía, esta es otra de las razones por las que hacerse suscriptor de La Cafetera para pertenecer a estos grupos. radiocable.com barra mecenas. Ya sabéis que es la dirección a través de la cual os podéis dar de alta como suscriptores de La Cafetera porque, eso sí, sois quienes ayudáis a que el estado de salud de este programa siga en buenas condiciones. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com barra mecenas. Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a repasar la actualidad. Vamos a ver qué es lo que nos ha dejado hoy la información, qué es lo que nos deja en las portadas de los periódicos en una jornada que todavía sigue marcada por el caso Koldo, el caso de corrupción que acosa ahora a Partido Socialista y que también se extiende porque en el auto de la Fiscalía aparecen algunos nombres, en el autojudicial aparecen algunos nombres también que señalan a miembros del Partido Popular que estuvieron reunidos con algunas de las personas de la trama. Eso por lo menos es lo que decían en la investigación, aunque está por ser probada. Esta mañana también hemos visto como el Tribunal Supremo se aferra ahora al terrorismo de baja intensidad para su segundo intento de juzgar a Puigdemont por estos delitos, delitos de terrorismo. Hoy en la portada del diario punto es sospecho que este va a ser uno de los grandes temas que llevemos en las tertulias. Entonces, la verdad, no me esperan horas muy buenas. O sea, espero vuestra ayuda y vuestra participación porque tener que andar defendiendo a estas alturas que lo que allí ocurrió no es terrorismo que provoca debates muy encendidos paradójicamente. Ya lo dijimos cuando esta ley salió adelante, cuando se estaba impulsando esta ley, lo dijeron además numerosos juristas que dejaba abierta la puerta a incorporar delitos no relacionados con eso y parece que golpean directamente a derechos fundamentales que ahora veremos son señalados por estos acosos judiciales. Bueno, vamos a ver. Esta mañana, hoy hay algunos medios de comunicación que llevan esto a sus portadas. Llevan con especial intensidad. Mientras en el país, dice el Supremo, abre una causa a Puigdemont por terrorismo. Hoy en su portada, mientras también en otros medios de comunicación, el diario vasco, el Supremo complica la ley de amnistía al imputar a Puigdemont por terrorismo. Y también en el norte de Castilla, el PSOE no descarta la caída de la amnistía tras imputar el Supremo a Puigdemont. En fin, que es un asunto que esta mañana acompaña también a las portadas de los periódicos. Claro, todo esto abre ese dilema. ¿Cómo complica esto? Todavía más. Si cabe ya, si es que cabe esa posibilidad, la legislatura y especialmente, además, de qué manera esto puede afectar a las relaciones con Junts. Yo diría que si Junts no se ha dado cuenta a estas alturas de la enorme complejidad que supone para el gobierno de Pedro Sánchez avanzar cada paso, por pequeño que parece, cada paso en la dirección de la amnistía, es que viven en un planeta completamente enajenados. Porque no solamente es la enorme presión que supone toda la cúpula judicial conservadora española, sino una presión mediática y social extraordinaria en buena parte del país. No sé si cualquier gobierno aguantaría tantísima presión, pero ¿hasta dónde estarán dispuestos a retorcer en Junts las relaciones con el gobierno, apretarle el brazo al gobierno? Pues es algo que a esta hora... Dice el periódico de España, el Supremo abre causa penal a Puigdemont por delito de terrorismo. En el caso Tsunami, el alto tribunal decide que García Castellón continúe investigando la causa respecto a Marta Rovira y al resto de imputados no aforados, pero el Supremo ha acordado por unanimidad ignorar el informe de la teniente fiscal del alto tribunal y declarar su competencia, abriendo una causa para investigar y, en su caso, juzgar al expresidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont, así como al diputado del Parlamento, Rubén Wagensberg, por delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democratic. La instructora de esta causa será la magistrada Susana Polo. Un lío monumental, donde todo el mundo es evidente que tiene una opinión y que ayer hizo pronunciarse precisamente también a Junts Perkat. Claro, decíamos, llevábamos unos días sin oír hablar de la amnistía porque todavía ha quedado sepultado por el caso Coldo, pero ahora ya protagoniza de nuevo el debate político. Junts critica la decisión de procesar a Puigdemont y a Wagensberg por terrorismo. Esto afecta a derechos fundamentales. Vull traslladar en nom de Junts Per Catalunya tot el suport al president Puigdemont, a Rubén Wagensberg i a la resta d'encausats per la causa de Tsunami Democràtic davant d'aquestes lamentables acusacions del Tribunal Suprem. I en aquest sentit, respecte a aquest punt, volem expressar les següents consideracions. Una vegada més, el Tribunal Suprem baixa a l'arena política mirant d'interferir en la voluntat del legislador. I després són ells els que demanen respecte per la separació de poders. La judicatura espanyola, amb aquesta acusació, està posant en joc l'estat de dret de l'estat espanyol, d'Europa, i el respecte i l'exercici dels drets fonamentals. Ja van fer el ridícul a Europa amb una acusació primer de rebel·lió, després de sedició, i ara doblen l'aposta amb aquesta acusació de terrorisme. Confondre l'exercici del dret a manifestació, que va suposar tsunami democràtic amb terrorisme, confirma el que ja hem manifestat en moltes ocasions. Existeix una manca de qualitat democràtica a la judicatura espanyola. Así que Junts se revela contra esa decisión de los jueces en España, capítulo que, como decimos, ocupa la atención esta mañana, portada en eldiario.es. El Supremo se aferra ahora al terrorismo de baja intensidad. El alto tribunal se apoya en este juez, en García Castellón, los fiscales del Supremo y varias sentencias sobre la cale borroca para abrir una causa que necesariamente tendrá una vertiente en Europa, porque los dos acusados están en Bélgica y Suiza sin intención de volver. Lo explica esta mañana eldiario.es. Bueno, pues con este asunto colocado en las portadas esta mañana, vemos también la información ampliada en público.es. Dice que el tribunal no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a la plataforma Tsunami Democratic se incardinan en el delito de terrorismo y recoge al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito. Claro, es que la confusión entre desórdenes públicos, entre alteración del orden. Hay mil supuestos penales ilegales con los que se podría señalar las manifestaciones, las movilizaciones o los incidentes relacionados incluso los del aeropuerto del Prado de Barcelona, porque hemos visto hasta las manifestaciones, las huelgas de los controladores aéreos que también tuvieron consecuencias sobre el tráfico aéreo y que a nadie se le ocurriría meterlo en el capítulo del terrorismo, por no hablar de incidentes callejeros como las manifestaciones frente a la sede del Partido Socialista y todas estas cuestiones que se están recordando en estos días. Porque es que si esto es un delito de terrorismo, entonces cuando vemos después la celebración de un partido de fútbol en la que se queman papeleras o las manifestaciones antiglobalización, yo estaba en manifestaciones antiglobalización en Barcelona, recuerdo una que había, que se produjeron 30 periodistas heridos, 30 periodistas heridos de los cuales, imaginaos para que alcance, que no era el grupo más numeroso en la manifestación, para que llegue a esas cifras, la cantidad de heridos, de policías, de personas, de ciudadanos de la calle, de manifestantes, cristales rotos, cajeros quemados, yo recuerdo aquello como una batalla campal extraordinaria, a nadie se le ocurría, estoy hablando de manifestaciones antiglobalización y las he visto en buena parte de las ciudades. En fin, el caso es que tenemos nuevo debate, durará lo que tenga que durar y vuelve de nuevo a protagonizar el debate político en una semana en la que ha sido la semana aciaga para el Partido Socialista, porque el caso Coldo ha estallado de lleno entre los altos cargos del gobierno, ni más ni menos que un exministro. Ayer vimos a Ábalos con Risto Mejides, se rompió. Creo que fue un poco teatrero, un poco teatrero, porque le estaba preguntando qué era lo que más lamentaba, qué es lo que más le entristecía, y Ábalos parece que rompe a llorar. Mira, todo lo demás me da igual, esa es la parte más me molesta. ¿Qué es lo que te da pena, José Luis? Sus compañeros. Espera, te decía que mantengo relación con ellos. Hoy mismo hablaba con la Secretaría General si valía la pena que fuera a votar o no. ¿Pero qué te da pena? ¿Te han dejado...? ¿Que te hayan dejado...? No, 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 me da pena dejarlos yo. No me han dejado solo. No me han dejado solo. A mí, yo, la verdad, ya me empieza a parecer algo teatrero todo esto, y eso es lo malo, además de la... Oye, que todo el mundo tiene derecho a tener un minuto de sensibilidad, estaría bueno, solo faltaba, ¿no? Pero, en fin, supongo que con la misma libertad que tenemos el resto para analizar desde nuestra óptica esto... Bueno, el caso es que Ábalos, que se está haciendo una auténtica turné por los medios de comunicación en estos días, no hay día en el que no encontremos una entrevista con él. Bueno, ayer os lo decíamos, la ronda de informativa que se está pegando... Muy contentos, podemos saludar a aquesta hora un dels protagonistas del día, José Luis Ábalos, bon día y gracias por acompañarnos. Bon día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Señor Ábalos, bon día y muchas gracias. Bon día. Bon día, bon día. ¿Por qué no ha renunciado a l'acta de diputat tal como le exigió el partit? Señor Ábalos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Y gracias por acompañarnos. José Luis Ábalos, exministro socialista. ¿Qué tal? Buenos días, señor Ábalos. José Luis Ábalos, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Le tengo que presentar como diputado del grupo... Bueno, ahora hablaremos de esto, de todas maneras, porque hay algunas novedades. Ha salido por ahí, se ha señalado también una hipotética reunión con algún miembro de la trama y la mujer de Pedro Sánchez. El Partido Popular ha decidido además hacer saña con este asunto para enfado del Partido Socialista. Ahora lo escucharemos y entonces esto ha tenido bastante revueltas las redes. Pero esta mañana sí hay un tema que merece máxima atención global y que sí protagoniza las portadas de los periódicos. Lo vemos en la portada del periódico El País. Es el genocidio en Gaza a manos de Israel. Matanza en Gaza durante el reparto de alimentos. Unas imágenes tomadas desde un dron del ejército israelí viendo a la multitud de gente hambrienta buscando comida entre los camiones. Israel admite que disparó a la multitud. Hay más de 100 muertos, casi 700 heridos, según algunas fuentes. Las imágenes son de un dramatismo absolutamente extraordinario y aquí parece que nadie hace nada. Todo el mundo espera que el lunes finalmente se decrete ese alto el fuego que había anunciado precisamente esta misma semana Joe Biden. Pero a la espera de que eso ocurra, el mundo mira sin intervenir. Bueno, ya sabéis, Biden inauguró una tregua para este lunes. Y ahora todo el mundo tratará de apuntarse a algún tanto. Dirán, las gestiones diplomáticas han surtido su efecto cuando estamos ya por encima de los 30.000 muertos. Más de 70.000 heridos, de los cuales los médicos dicen que pocos saldrán adelante. Una auténtica barbaridad, una auténtica salvajada retransmitido a tiempo real. Y que además ha revelado las numerosísimas contradicciones precisamente de los gobiernos, de los ejecutivos, que de forma timorata y cobarde no se han atrevido a enfrentarse al todopoderoso Israel y el cómplice en la sombra de Estados Unidos. Mientras, hemos visto algunas contradicciones como las que ha incurrido en nuestro propio gobierno, que anunció a bombo y platillo que habían dejado de vender armas a Israel. Y luego supimos que había algunos envíos programados que tuvieron lugar igualmente. Esto lo denunciaba, de nuevo, otra vez esta semana, en el Parlamento la diputada Tess Shidi. Decía, Álvarez no dijo la verdad. Mientras el ministro de Asuntos Exteriores la semana pasada entregaba ilegalmente el espacio aéreo del Sáhara Occidental, en Gaza el ejército israelí seguía masacrando al pueblo palestino. Utilizando armas que con cierta probabilidad y bastante altas podrían ser de aquí, de España. Porque el señor Álvarez no dijo toda la verdad cuando aseguró que España había suspendido todas las exportaciones de armamento desde el mes de octubre. Porque en el mes de noviembre, en medio de la escalada de los ataques contra el pueblo palestino, se autorizó el envío de material militar por valor de un millón de euros. Una decisión que supone una enmienda y una posición contraria a la que defiende nuestro grupo parlamentario y, sobre todo, a las demandas de la sociedad civil palestina. No podemos apoyar con ayuda humanitaria mientras financiamos material militar. Y esas imágenes dramáticas, Israel dispara a civiles que buscaban comida. Más de 100 palestinos murieron ayer tras un ataque israelí en el momento en que se aglomeraban para recibir ayuda humanitaria en Gaza. Israel reconoció que sus soldados abrieron fuego, advirtió que la mayoría de los muertos se produjeron como consecuencia de la estampida posterior. Pero en la imagen vimos algunos cadáveres, las imágenes cargados en las camionetas. Hoy es portada este asunto también en la vanguardia. Donde también otra de las noticias que impacta la guerra de Ucrania, que ha pasado durante semanas a las páginas interiores, ya no ocupaba las portadas, se recrudece, gana posiciones sobre el terreno Rusia. Todo el mundo se pone nervioso. Europa amenaza, incluso vía Macron, con acabar enviando soldados. También hemos visto a Ursula von der Leyen esta semana, esta misma semana, pidiendo que se amplíen los presupuestos para la compra de armas en esta carrera armamentística en la que ha caído medio planeta. Y que denunciábamos ayer precisamente. Hay que prepararse para la guerra, decía Ursula von der Leyen. El peligro de la guerra puede no ser imminent, pero no es imposible. Y los riesgos de la guerra deberían no ser sobrepuestos, sino que deberían ser preparados. Y eso empieza con la necesidad urgente de reconstruir, reconstruir y modernizar los estados de los estados armados. Bueno, pues Ursula von der Leyen señalaba la necesidad de que Europa amplíe sus presupuestos e impulse la industria armamentística y se produjo respuesta de Vladimir Putin, el presidente ruso. Lo dejó muy claro, no lo dijo explícitamente, pero señaló si Occidente procede a incorporar a Ucrania a la OTAN, ello conducirá a una guerra nuclear. Este asunto esta mañana también ocupa las portadas de los periódicos que señalan. Putin amenaza a la OTAN con utilizar su arsenal nuclear. El presidente ruso eleva el tono. Los líderes occidentales no lo entienden. Las armas rusas también pueden alcanzar Occidente. En su discurso del estado de la nación, dice La Vanguardia, Putin advierte de que sus armas nucleares y persónicas están ya disponibles. Dice, mientras, también hemos visto en el periódico El País, han conversado con el número 2 de la OTAN, con Mircea Geovana y ha señalado que es un discurso de intimidación psicológica, más que un plan real. Parece que le quita importancia, pero está esta mañana en la portada del país. Digo esto porque conviene reseñarlo, todo el mundo está teatralizando en lo posible sus posiciones, pero mientras tanto lo que sí que parece es que Rusia está avanzando en territorio ucraniano. Algunas de las operaciones militares se muestran esta mañana en los medios informativos. Bueno, esto es lo que se refiere al capítulo internacional. Lo que vemos esta mañana en el capítulo internacional, la fotografía. Pero han ocurrido otras muchas cosas también porque el tiempo que estamos viviendo retrata muy bien la hipocresía de Occidente, también la incoherencia, en ocasiones la desvergüenza. Fijaos lo que ocurrió en la Casa Blanca. Un portavoz oficial, un oficial de la Casa Blanca, estaba participando en una rueda de prensa y le hablaron precisamente de la necesidad de intervenir en los conflictos, intervenir en Gaza, frenar a Israel. El oficial de la Casa Blanca dijo, nosotros no interferimos en las políticas ajenas, en los gobiernos ajenos. Y un reportero dijo, bueno, salvo cuando invadimos países. ¿Qué pasó? Que el oficial de la Casa Blanca de pronto rompió a reír. La Casa Blanca no le dice a ningún gobierno lo que tiene que hacer, no le dice a nadie lo que tiene que hacer, y dice el reportero, salvo cuando invadimos países. Y el oficial de la Casa Blanca rompe a reírse a mandíbula batiente. Pues así es la hipocresía de Occidente que se enfrenta en efecto con su propio espejo una y otra vez permitiendo lo que está ocurriendo en Gaza. Pero fijaos, porque esto ha tenido mucha repercusión en las redes sociales. También hemos visto cómo en España se debate si recuperar la jurisdicción universal. Conceptos como la jurisdicción universal que nos hacían poder perseguir delitos más allá de nuestras fronteras. Lo defendía en el Parlamento esta semana precisamente Enrique Santiago. Digo, debe ser puesto en valor porque ya sabéis que este delito que existió en España, esta fórmula jurídica, la dejaron caer. Pero como decía Enrique Santiago... Mientras que la Corte Internacional de Justicia pueda emitir resoluciones pero no pueda hacer que se cumplan, es obligación de cualquier país civilizado, democrático y respetuoso con el derecho contribuir desde sus tribunales con el ejercicio de la jurisdicción universal a proteger a los seres humanos cuyos derechos más elementales están siendo vulnerados de grave forma, de forma impune. Para todos nosotros, legisladores y legisladoras, es un inmenso honor y privilegio, a la vez que es una obligación hacer efectivo este mandato humanitario imperativo de protección. No hay terror o violaciones de derechos humanos buenas o malas, según quien las cometa. No hay principios políticos, ideológicos o nacionales superiores que justifiquen violar los derechos humanos fundamentales. Quien los viola se dejará arrastrar más fácilmente hacia un comportamiento criminal e inhumano si sabe que la impunidad va a protegerle. Los detractores de la jurisdicción universal prefieren obviar que rechazarla es una forma de permisividad ante la impunidad. Así que, de alguna manera, sí, lo que estamos observando es cómo van siendo derrumbados todos los principios y valores jurídicos. Bueno, esta misma semana señalaba eso Yone Belarra, decía España, no hace nada con Israel y no lo hace para no enfadar a Estados Unidos. ¿Cómo es posible que estemos viendo un genocidio ante nuestros ojos y nadie haga nada? Y lo triste, señorías, es que la respuesta a esa pregunta es tan cruel y tan inhumana como simple. Y es porque Israel es el aliado de los Estados Unidos de América. Esa es la respuesta. ¿Por qué el Gobierno de España no rompe inmediatamente relaciones diplomáticas con Israel para no molestar a los Estados Unidos? ¿Por qué no respalda la denuncia de Sudáfrica para llevarle a la Corte Internacional de Justicia para no molestar a los Estados Unidos? ¿Por qué no acuerda simplemente cumplir con la ley española de comercio exterior que dice embargo de armas a la compra y la venta y el transporte de armas a un país en conflicto para no molestar a los Estados Unidos? El problema, señorías, es que para no enfadar a los Estados Unidos, el Gobierno y la Unión Europea están limpiando el suelo con nuestra credibilidad internacional, señorías. Ese es el problema. Y la causa palestina no solo es relevante por el terrible sufrimiento de un pueblo, que lo es, un sufrimiento injusto, terrible, sino porque con nuestra inacción estamos destruyendo toda la arquitectura internacional e institucional que construimos después de la Segunda Guerra Mundial para que nadie volviera a hacerle a nadie lo que los nazis le hicieron a los judíos, lo que le hicieron a la población LGTBI, lo que le hicieron a la población gitana, discapacitada, y también, señorías, a la gente que pensaba como nosotras. Para que nadie volviera a hacerle a nadie eso. Y, sin embargo, Israel ha convertido la Franja de Gaza en un campo de exterminio a cielo abierto. Pregúntense, señorías, ¿quiénes hubieran querido ser ustedes ante la Alemania nazi? Así que, bueno, en el espejo de nuestras contradicciones, en un mundo en el que, como el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunciaba esta semana, la violencia está en aumento y los mecanismos para perseguirla cada vez se limitan más. Y recordaba a los países cuáles son los límites, los márgenes, las prohibiciones. Bueno, con la mirada puesta ahí, claro, daría para pensar que el mundo está a patas arriba, así que hay que darle la vuelta. Pero también paralelamente se van consiguiendo conquistas. Fijaos, esta misma semana el gobierno ha retomado la ley de familias. Ahora aspira a elevar a 20 semanas la baja por nacimiento, a retribuir los permisos. También hemos visto cómo la ley de familias equipara los hogares monoparentales con dos hijos a los numerosos. Permite al segundo progenitor adelantar su permiso para acompañar a la embarazada. Hay nuevos permisos, nuevas medidas, novedades que se incorporan a esta ley de familia, también para las familias numerosas. Y una medida que se ha reactivado, aunque todavía no ata la ampliación a 20 semanas de las bajas por nacimiento. Ha sido una de las críticas que ha recibido esta semana. Pero la ley de familia que ayer explicaba Pablo Bustinduí en Onda Cero. Esta ley de familias formaliza por primera vez la existencia de una prestación de ayuda a la crianza entre los 0 y 3 años. Son 100 euros al mes, que en la práctica ya existe casi de manera universal, pero en esta ley se va a formalizar. En esa negociación que mencionaba de los presupuestos generales del Estado, nosotros hemos planteado la ampliación de esa renta hasta los 6 años, para que se cubra de los 0 a los 6 años. Esto sería un paso completamente necesario, pero también, lo digo claramente, completamente insuficiente. España debería adoptar una prestación universal por crianza hasta los 18 años, como tienen la mayor parte de los países europeos. Polonia, que no es un país más rico que España, lo hizo hace poco y los resultados son... Hablan por sí mismos, tiene una tremenda incidencia para paliar la pobreza infantil y mejora en general el desarrollo, la calidad de vida, los resultados educativos, etc. Entonces, es un primer paso insuficiente, pero que marca un camino. Y creo que tenemos que ir hacia allá. No puede ser que un país rico como España, la cuarta economía de la zona euro, una democracia avanzada, tolere los índices de desigualdad y de pobreza infantil que hay en nuestro país. Debería ser una urgencia y una prioridad absoluta para todas las administraciones y todos los partidos. Así que ayer Bustin Duy explicaba esto. La ley de familias permite al segundo progenitor, entre otras cosas, adelantar su permiso para acompañar a la embarazada. Y el Consejo de Ministros aprobó este proyecto de la norma con el texto de Podemos, que decayó con el adelanto electoral. Ahora aspiran a mejorarlo en el trámite con medidas que aún se están negociando en el gobierno de coalición, como por ejemplo el permiso de nacimiento de 20 semanas. Pero si se incluye ya esta ley de familias aprobada en el Consejo de Ministros, ahora tendrá que pasar todos los trámites necesarios. Bueno, más cosas que han ocurrido en la actualidad. Fijaos, esto os va a gustar, que os la he dejado un poquito para después, pero esto ha provocado una polémica gigantesca. Ayer un grupo de sacerdotes pedían a Dios que se muera el Papa cuanto antes. Muy buenas, queridos amigos, a todos, bienvenidos a la trinchera humilde de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica, a la defensa de la tradición católica. Yo también rocé mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Bueno, es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera. Varios sacerdotes de Toledo reían rezando por la muerte del Papa. Esto ha provocado una enorme polémica. Dos de estos curas, adscritos a la archidiócesis de Toledo, participaban en una tertulia en Internet en la que se instaba a rezar para que se cumpla esa petición sobre el pontífide. Es una tertulia en YouTube a mano de seis sacerdotes, dos de ellos de la archidiócesis de Toledo. Y, bueno, riéndose ante este comentario, hemos visto después que desde la conferencia episcopal se ha hablado de un comentario desafortunado. En fin, luego después, cuando ya se montó la polémica y el lío, la tertulia se disculpó en una serie de mensajes publicados en redes sociales. Decían que fue dicho en un tono de humor, que rezar porque el Papa se vaya al cielo cuanto antes, es un comentario de mal gusto, pero no expresa deseos sobre la muerte del Papa, como algunos medios maliciosamente han difundido. Comprendemos que se pueda entender de esa forma. Rechazamos los ataques contra el Papa y la unidad de la Iglesia, pero el audio es bastante claro. Muy buenas, queridos amigos, a todos. Bienvenidos a la trinchera humilde de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica, a la defensa de la tradición católica. Yo también roce mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Bueno, es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera. No sé yo si cabe mucho lugar a las interpretaciones. Bueno, esto es una de las cuestiones que están. También hoy en las redes sociales se habla de la reunión. Yolanda Díaz se encuentra en Estados Unidos, una visita oficial, ha tenido diversos encuentros con personal de la Casa Blanca, relacionada con funcionarios de la Casa Blanca, relacionados con trabajo. Y la hemos visto también reunida con Ocasio Cortés, que es todo un icono pop en la izquierda norteamericana. Hola, buenas tardes. Soy Alexandra Ocasio-Cortés, congresista aquí de Nueva York y en los Estados Unidos. Y es un honor, un honor, honor a tener a la vicepresidenta aquí en mi oficina, pero también en el Capitolio de los... Un honor tener a la vicepresidenta en la oficina, también en el Capitolio, decía Alejandra Ocasio-Cortés, en este viaje en el que la vicepresidenta mostraba su agenda de contactos y de relaciones. Bueno, más cosas. El caso Coldo, que ocupa la atención esta semana informativa en todas las portadas, en todos los medios de comunicación. Os decíamos, esta mañana es objeto de análisis porque hemos visto al Partido Popular vinculando a la trama de Coldo con la mujer de Pedro Sánchez. Tepe. Buenos días, señor Tellado. ¿Tiene alguna relación con el caso? Vamos a ver, sí. Para ser claros, yo niego rotundamente esas informaciones. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Espero que dé explicaciones sobre todo eso, porque los españoles tienen derecho a saber exactamente qué es lo que ocurre. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados. Con la señora Armengol, en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán. Esa es toda mi relación con los miembros de la trama. Creo que quien debe dar explicaciones es el presidente del gobierno, porque hoy hemos conocido que su mujer directamente, y además en las mismas fechas, ha tenido relación con miembros de la trama, y esa es la explicación que hoy queremos saber. Yo niego rotundamente esos contactos. Como el nombre de Tellado había aparecido precisamente también en algunas de las conversaciones, porque en una conversación, Coldo le dijo a Cueto, en una de las conversaciones que figuran en la investigación judicial, hemos quedado mañana con Miguel, con Miguel Tellado, para concertar una reunión con la administración Balear, y llega a decirle, estamos pidiendo la reunión a través de Alberto. Nadie sabe quién es Alberto. ¿Cuántos Albertos conocéis vosotros en el PP? En el sumario, el ex asesor de Avalos llega a afirmar que tiene una cita en Génova. Tellado, actual portavoz del PP, al que acabamos de escuchar negando eso, y señalando directamente a la mujer de Pedro Sánchez. Esto ha enfadado mucho al Partido Socialista. Yo no tengo que hacer ningún tipo de valoración respecto a esta cuestión. A mí me parece que en política no todo vale. Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones, que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político, por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Evidentemente, esta persona, que es anónima a los efectos de lo que estamos hablando, esta persona tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa, que yo imagino que se ve con empresarios. Desconozco cuáles, pero imagino que se tiene que ver con empresarios, porque es lo que forma parte de su trabajo. Pero en política no todo vale. En política las acusaciones hay que medirlas bien, porque muchas veces cuando queremos hacer demagogia, hacer populismo en este tipo de cuestiones, pues al final terminamos todos perjudicados. Y fundamentalmente las instituciones y el buen nombre de la política. No se pueden tolerar las calumnias. Bueno, pues en el Partido Socialista muy molestos porque se vincule el nombre de la mujer de Pedro Sánchez a esta trama de la que seguimos teniendo noticias a través de los tribunales. Coldo triplicó su patrimonio gracias a las comisiones de la trama de las mascarillas. Pisos, fincas, vehículos. La UCO cierra el círculo sobre Ábalos. Hizo un viaje oficial a México con Coldo y con Aldama en el año 2018. Bueno, pues Coldo, ex asesor del que fuera ministro de Transporte, literalmente se forró con las mordidas, cuentan esta mañana en el plural.com, con la empresa del imputado Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama. Según consta en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Coldo tenía préstamos y bienes inmuebles en Navarra y País Vasco antes de que la trama comenzara a actuar. Cuando fue detenido, el valor de sus bienes inmuebles se habían incrementado hasta alcanzar un valor total de alrededor de un millón y medio. Pasó de medio millón a un millón y medio. Bueno, pues el caso es que este asunto, de nuevo, como decimos, ocupa las portadas. Según el ABC, la trama de fomento, las mordidas de 17 millones, 88 cuentas, 13 fincas. La investigación sitúa al ministerio como el eslabón fundamental. El juez requisó los correos de los presidentes de puertos y de Adif. Los excargos de la SEPI dicen que Ábalos era el valedor del empresario en mil casos y un chivatazo alertó a Coldo cuatro meses antes de su detención. La Guardia Civil señala que Interior no ha justificado la contratación con dos de los investigados y es un asunto que sigue aumentando, sigue creciendo y sigue complicando también la vida para el Partido Socialista porque efectivamente los vasos comunicantes pues cada vez son más discutibles. Fijaos hoy en la portada del periódico El Mundo, Armengol avaló las mascarillas pese a saber ya que eran fake. Revelaciones del caso Coldo. El gobierno balear certificó la calidad satisfactoria del envío dos meses después de retirarlo por ser fraudulento. Accedió a la petición de la trama de emitir un informe favorable que le permitiera firmar más contratos públicos, dice esta mañana el periódico El Mundo en su portada. Y los investigadores pillaron las conversaciones sobre la estafa a Baleares. La señora está en el punto de mira. Claro, y todo esto nos hace pensar que la sorpresa que expresaba la semana pasada el señor Ábalos cuando estallaba este caso pues estaba más relacionado con el teatro que con otra cosa. Porque cuando decía sentirse sorprendido, cuando estamos viendo informaciones que se estaban publicando y que todos intuíamos, que tampoco hace falta ser un ingeniero para sospecharlo, estamos viendo informaciones en las que se apunta que meses antes ya tenían alguna información sobre las investigaciones en curso. Tampoco digo había que ser un ingeniero para hacerse cuenta de que algo raro pasaba cuando le quitaron de la noche a la mañana del ministerio. Pero efectivamente, aquí todo esto ha salpicado directamente de lleno. Ahora sí, con la salida de Abalos del gobierno, habrá que ver qué dimensión política adquiere todo esto. Pero desde luego las contradicciones se van haciendo cada día más evidentes. ¿Recordáis lo que decía cuando estalló esta crisis? No tengo ni idea. O sea, es que me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto con esto. ¿Se les vincula usted de esa posible...? Yo no me tengo que... Me tienen que vincular, mejor dicho. ¿Eh? Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas. Pero lo que es... No tengo más información que lo que he leído y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. ¿Usted conocía esos posibles pagos de comisiones al señor... No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales. Algo que siempre me percube, por cierto, se hicieron las contrataciones... Bueno, pues según el periódico El País, el juez señala a Avalos como intermediario del caso Coldo. El ex asesor alardeó de sus contactos en el PP también y el juez Ismael Moreno señala en un auto que el ex ministro socialista José Luis Avalos hizo de intermediario de la trama del caso Coldo para intentar solucionar un problema en Baleares ya gobernado por el Partido Popular. Avalos lo tachó de conjetura fantasiosa. Pero, veremos el alcance de todo esto. Es verdad que luego habrá que saber en qué se concreta porque los titulares siempre son muy grandilocuentes. Luego hay que ver en qué queda todo esto, cuáles son las cantidades reales recibidas en las comisiones, cuáles son esas mordidas, a qué funcionarios públicos afecta, si afecta a más funcionarios además de a Coldo. Bueno, la cuestión es que todo esto ya veremos cómo se resuelven los tribunales porque luego una cosa es toda la teatralidad que hay en torno a la oposición, a la utilización de esto como un ariete y los fuegos artificiales después cuando ya pasa el proceso de los tribunales. Pero bueno, esta en síntesis es la información que esta mañana acompaña a los medios de comunicación. Pero ya sabéis que los viernes aquí en la cafetera además tenemos otras cuestiones que hemos ido cocinando a fuego lento durante la semana. Veréis que este asunto también ha ocupado protagonismo internacional, ahora lo vamos a hablar con Pilar de la Peña, pero no ha sido la única cuestión. Hay otros elementos que también en estos días han tenido su capítulo en los medios de comunicación internacionales y que han puesto el foco de la prensa extranjera sobre nuestro país. Hemos visto por ejemplo la condena por violación a Dani Alves que ha tenido bastante repercusión. También hemos visto como en la prensa internacional ha tenido mucho impacto el incendio de Valencia e incluso el plan del Ayuntamiento de Sevilla de cobrar una tasa turística por visitar la Plaza de España. Ya sabéis que allí además se rodó una de las películas una secuencia de una de las películas de Star Wars. Resulta que esta plaza ahora el Ayuntamiento de Sevilla quiere hacer que los visitantes paguen una cuota para entrar. Bueno, en esto se ha fijado la prensa internacional además de otras cuestiones que colocan en el foco. Luego vamos a hablar además con Ana Pastor del documental 20 días en Mariupol. Un reportero que se quedó allí durante el primer asedio de Rusia a la ciudad de Mariupol. Las grabaciones es un documental que se presenta al Oscar extraordinario de una crudeza brutal donde se revela la dureza de la guerra el horror de la guerra filmado desde dentro en esos terribles 20 días que pasaron allí asediados por las fuerzas militares rusas y con los ataques a la población civil. Bueno, es un documental la verdad de ya ganó un Pulitzer un avance del mismo y ahora se presenta al Oscar con este testimonio. Y además hablaremos de videojuegos lo haremos aquí en la cafetera como hacemos cada viernes y esta vez con Jorge Peral y hablaremos con él de el Death Stranding un juegazo total o sea que tenemos todavía muchas cosas que contar aquí en la cafetera esta es la cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. programas de radio de televisión España la prensa burlándose de nuestra propuesta podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran que la democracia va a ganar en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 60 Rodrigo Roto es under investigation dejaré lo mejor de mí lo mejor de mí para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado no olvidamos justicia verdad respeto seguimos bueno pues ya sabéis que abrimos aquí un capítulo en la cafetera cada viernes con Pilar de la Peña Pilar de la Peña buenos días hola buenos días para hablar sobre la imagen que proyecta nuestro país a través de la prensa internacional y también hacer un pequeño resumen informativo de cómo los medios de comunicación extranjeros retratan a nuestro país siempre de forma más desapasionada con algo más de distancia sobre todo lo que ocurre aquí claro en una semana en la que es inevitable el caso Coldo la crisis del gobierno el caso Ábalos según se mire ha generado esto bueno un cierto impacto en la prensa internacional pero ponen aprietos a Pedro Sánchez coinciden los medios internacionales los que se hacen eco de ellos si es una perspectiva que señalan aunque ya te digo que es un impacto bastante moderado por ejemplo apenas ningún medio anglosajón se ha hecho eco del escándalo en contraste con lo que hemos visto aquí en España que lleva toda la semana monopolizando portadas y los focos de todos de todos los medios pero ya te digo por ejemplo a salvo Reuters que sí la agencia británica que eso ha hecho que algunos otros medios también lo recogieran pues han sido muy pocos los medios anglosajones que se han hecho eco de ello y Reuters por ejemplo resaltaba un poquito la reacción primero la del PSOE pidiendo exigiendo al ex ministro Ábalos que dimitiera por el escándalo de las mascarillas y luego el rechazo de este y su paso al grupo mixto que la agencia británica pues señalaba que este escándalo y que este caso bueno pues se producía en un momento delicado para el gobierno de Pedro Sánchez que bueno pues dependía del apoyo inestable de los independentistas catalanes y de otros partidos regionales para aprobar leyes y destacaba un poquito esta posible derivada del escándalo luego también ha habido un par de medios alemanes que se han hecho eco del escándalo uno de ellos nada menos que el Frankfurter Allgemeine el otro ha sido Der Standard aunque bueno y realmente les ha llamado la atención como el escándalo con un contrato de mascarillas pues ponen aprietos a Pedro Sánchez detallaban un poquito pues lo que se ha ido conociendo aquí en los medios españoles los detalles de Coldo García de esta Frankfurter Allgemeine por ejemplo destacaba que había sido se había convertido en la sombra de José Luis Ábalos que entonces era ministro de transporte y como pues las revelaciones sobre las comisiones que se habían podido que se habían podido cobrar 15 millones de euros en comisiones ilegales destacaba en concreto el Frankfurter Allgemeine pues esto pues salpicaba o intentaba al menos intentaba al menos desde el partido popular vincular o digamos que el escándalo tuviera algún tipo de repercusión para Pedro Sánchez y se hacía eco de que habían incluso preguntado en el parlamento por ello y luego también Europa una de las emisoras francesas lo ha destacado subrayando eso que Pedro Sánchez se veía pues bastante incomodado o sea con bastante dureza por este por este caso de corrupción que tenía que ver con la venta de mascarillas durante la durante la pandemia con el con el cobro de comisiones y bueno pues señalaba que era una una crisis políticamente explosiva que podía realmente dañarle recordaba además un poco el perfil de Ábalos que había sido uno de los de sus más cercanos colaboradores y que además destacaba uno de los pocos que le siguió siendo fiel después de que dejara de ser secretario general del partido en 2016 pero bueno pues este este caso realmente había complicado el gobierno para Pedro Sánchez en pleno inicio de legislatura que ya de por sí era bastante complicada por la fragilidad de su mayoría con lo cual las lecturas ya te digo van un poquito por ahí se recojeron un poquito los detalles del asunto y se señala que puede debilitar al gobierno de Pedro Sánchez especialmente en el Congreso y para la aprobación de leyes también otro caso judicial un suceso la condena por violación a Daniel Alves es muy destacada en los medios internacionales se habla de triunfo feminista ¿no? ¿por qué? bueno porque la verdad es que sí este caso sí que ha tenido un enorme impacto primero porque tiene que ver con un futbolista de renombre internacional de hecho hay muchos medios que destacan que era uno de los más condecorados y de los más laureados en el mundo del fútbol ya el escándalo y el caso pues había hecho bastante ruido y el hecho de que haya sido condenado por violación pues se pone de relieve ya te digo desde medios como la CNN The Guardian USA Today Suday Radio France en fin multitud de medios lo destacan pero hay algunos que más allá de lo que es hablar o mencionar la condena en sí profundizan un poquito más la explican y en este sentido pues hay varios importantes medios que hablan de ello como de un triunfo del feminismo en España por ejemplo Le Monde el diario Le Monde lo lleva en el titular The Athletic un semanario británico también también lo pone de relieve o Le Parisien otro rotativo francés y lo que explican es que este ha sido el digamos el juicio que para muchos ha sido el juicio del año o para muchos medios ha sido el juicio del año pero esto sobre todo ha sido el primer juicio por una agresión sexual que se celebraba en España con una víctima de perfil o digamos un caso que había tenido un gran perfil desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí que cambiaba el concepto ponía el foco en el consentimiento para determinar cuando pues un caso era violación o no y en este sentido pues detallaban todos estos todos estos medios que realmente la justicia española pues podría decirse que había hecho un pequeño cambio un pequeño viaje y que realmente este asunto en este asunto el consentimiento había sido la clave que explicaba la condena del exfutbolista que en este sentido el triunfo feminista venía un poco por ahí que de hecho citaban a algunas asociaciones que destacaban que en otros casos se destacaba también incluso la reacción de Yone Belarra y de Podemos uno de los partidos que más han impulsado esta norma pero se destacaba eso que hace años pues quizá un perfil de agresor sexual como el de Dani Alves siendo rico y famoso pues no habría pasado por esta situación sin embargo a raíz de ese cambio que ponía también de relieve de Athletic ese cambio de algo de que en la sociedad un cambio de criterio y también en la justicia pues no solo se había celebrado el juicio sino que había sido condenado a cuatro años y medio de prisión y bueno pues esto incluso Le Parisien hablaba de la onda de choque del caso y como bueno pues para algunas feministas la era de una posible impunidad se estaba empezando a resquebrajar aunque también se advertía que bueno que aún quedaba un largo camino por recorrer También ha habido otras cosas esta semana que han tenido bastante protagonismo en los medios de comunicación internacionales como aquí en España hemos visto por ejemplo la importancia de la inmigración latinoamericana para España cubre las penurias y la falta de mano de obra dice Le Secot ¿no? Sí es un reportaje en este diario francés que lo firma Cecil Thibault su corresponsal aquí en España que la hemos tenido alguna vez en la cafetera y que ya había un poquito había sido uno de los medios que más había puesto el foco en los problemas que tenían algunos sectores en España para conseguir para conseguir mano de obra y en este sentido pues destacaba ponía de relieve que realmente España en 2023 había sido donde se había creado una tercera parte de los empleos de toda la zona euro que había sido algo bastante destacado y bastante significativo pero ponía de relieve que más de la mitad de esos empleos o nuevos empleos creados en realidad habían sido ocupadas por personas que habían nacido fuera de España en concreto mencionaba que cuatro de cada diez habían sido por personas de nacionalidad extranjera y esto aumentaba incluso a seis de cada diez en el caso de que se añadiera también las personas que tenían la doble nacionalidad y ponía de relieve que buena parte de los inmigrantes que son de origen de América Latina pues muchos de los casos pues realmente conseguían esta doble nacionalidad y ponía especialmente el foco en esto como en buena parte de la inmigración procedente de Latinoamérica bueno pues estaba ayudando a cubrir los problemas que tenía digamos el mercado laboral en España de envejecimiento y de falta de algunos puestos de trabajo por cubrir y que realmente estaba permitiendo que algunos sectores de bastante peso en la economía española en concreto por ejemplo la hostelería que estaba teniendo problemas para personal pues estaba realmente sobreviviendo o estaba sacando las castañas del fuego gracias a a los inmigrantes y bueno pues resaltaba en este sentido que el hecho de la inmigración era un fenómeno relativamente nuevo en España con respecto al siglo pasado que España había sido más bien un país de inmigrantes que salían fuera para buscar un trabajo mejor o mejores condiciones y que sin embargo a raíz del siglo XXI pues había convertido en una tierra de acogida de inmigrantes y que esto se estaba viendo y que además cada vez se ocupaban puestos de mayor relevancia ya no se limitaban solo a los digamos los trabajos más precarios sino que también los inmigrantes empezaban a acceder también a digamos empleos intermedios o en algún caso incluso de cierta cualificación Oye el plan del Ayuntamiento de Sevilla de cobrar una tasa turística por visitar la Plaza de España también lo han recogido numerosos medios globales ¿no? Sí, sí la verdad es que fíjate que bueno aquí sí suscitó bastante debate en las redes sociales pero buena parte de los medios internacionales desde The Guardian Le Point Le Figaro el Sudácez de Eitun Reuters ha habido numerosos medios de todo el globo que se han hecho eco de la noticia ¿no? Primero del anuncio del Ayuntamiento de Sevilla y de su alcalde que planea pues cobrar una tasa turística o una tasa a quienes quieran visitar a los extranjeros que quieran visitar la Plaza de España que bueno se destaca en estos medios como uno de los digamos de los sitios más simbólicos y más de mayor atractivo turístico de la capital hispalense que además se destaca es la tercera ciudad más visitada o con más turistas de España y que de hecho se recuerda que fue escenario de la película de Star Wars dicen la amenaza fantasma aunque yo creo que no fue la amenaza fantasma fue otra pero es la referencia que hacen en estos medios internacionales para situar un poquito la audiencia a la audiencia de sus países en el sitio en cual es la Plaza de España pero resalta que a pesar de que desde el Ayuntamiento de Sevilla se justifica esta tasa que bueno que solo se aplicaría a quienes no son residentes en la ciudad de Sevilla y en la provincia bueno a pesar de que se supone que es una manera de luchar sobre el turismo de masa o la presión excesiva que podría estar ejerciendo en el lugar pues que había generado muchísimas críticas que esto lo destacan todos los medios incluso críticas de los propios sevillanos que consideran que esa tasa no iba a ser efectiva y que además bueno pues algunos denunciaban que abre un camino de privatización de los espacios de los espacios públicos que realmente es preocupante que algunos señalaban que ya se había hecho en Barcelona en Le Point por ejemplo en el semanario francés se ponía esto de relieve y se cuestionaba que bueno pues que Sevilla no quería no quería seguir esa línea a menos una parte de la población aunque desde luego el plan del ayuntamiento bueno pues se mantenía y estaba ahí en el horizonte y se advertía de que podía haber que pagar a los turistas que quisieran visitar la plaza de España de Sevilla en un futuro más o menos próximo la plaza de Sevilla que fue convertida en la Naboo de Star Wars y ahí vimos pasear por sus escaleras a Padme y efectivamente en el episodio no sé es que no sé si es el episodio fue una amenaza fantasma fíjate que es lo que dicen todos los medios yo creo que fue el siguiente que no me acuerdo cómo se llama no sé si era el ataque de los clones es que no lo sé porque creo que está en un nuevo amanecer he visto que estaba y en un nuevo renacer un nuevo amanecer o como se llame pero es que en la saga también hablan de la amenaza fantasma no lo sé no lo sé no sé si es porque tuvo relación antes la ciudad con ello por alguna razón pero sí se les ve paseando se han rodado varias cosas también allí ahora la plaza es preciosa lo que pasa es que está descuidadísima descuidadísima que no sé si es algo que señale la prensa internacional pero más allá de la polémica en torno a si cobrar o no o si convertir un espacio público en un espacio privado pero en fin bueno los medios internacionales destacan que el alcalde que José Luis Sanz ha justificado esta tasa turística precisamente en la necesidad de de contribuir a la conservación del lugar y en garantizar la seguridad y había estado había mostrado un vídeo en el que bueno pues evidenciaba alguno de los problemas pues algunas tejas que faltaban algunos muros dañados y que en este sentido sí que sí que es uno de los asuntos que se había puesto de relieve en el ataque de los clones dicen dicen también en las en las redes bueno yo no me acuerdo me acuerdo en el ataque de los clones seguro que salía sí lo que no sé si salía también en alguna otra pero bueno es igual porque en la bus sí que sale sí que sale en alguna en cualquier caso la plaza sin duda es una de las más emblemáticas y de las más importantes de Sevilla además de estas cuestiones también hemos visto como Radio France ponía el foco en la iniciativa en España de la empresa Wallcoin que da criptomonedas a voluntarios que aceptan escanearse el iris del ojo que además ha provocado mucha polémica y bastante inquietud y realmente bueno pues es una de las noticias que desde luego ha motivado un reportaje de la emisora francesa en Barcelona que detallan un poquito como en el centro comercial donde está la sede de la empresa de Wallcoin la empresa que es el último proyecto de Sam Altman el hombre que también está detrás de ChatGPT y que bueno pues en España ha lanzado esta iniciativa que está cosechando un enorme éxito y que realmente consiste en bueno pedir a voluntarios que pasen por la por la sede por una especie de set que tiene que tiene esta empresa en un centro comercial de Barcelona donde hay una gran bola que bueno explica que tendría el tamaño equivalente a una pelota de fútbol que es en realidad un orbe de verificación biométrica y que sirve para escanear el iris de las personas y que bueno pues que a cambio de ceder estos datos pues la empresa daba a cada voluntario pues criptomonedas y bueno en el reportaje se explica que alguno de los que hacían cola que explican que eran las colas larguísimas especialmente de gente joven o de personas que necesitan el dinero y que bueno porque es que explicaban que les daban el equivalente a 76 euros en criptomonedas y bueno detallaban un poquito el éxito que había tenido pero el reportaje iba un poco más allá y explicaba que bueno había cierta inquietud por este hecho porque explicaban que el digamos el proyecto de WorldCoin se mantiene en unos términos bastante borrosos y no está muy claro que pasa luego con los datos que han recogido que en realidad su sistema ofrecía a la vez una cosa que es una criptomoneda un pasaporte numérico una cartera global y bueno pues que había cierta falta de claridad al respecto pero si destacaba se destacaba en el reportaje que había realmente más de un millón y pico de personas que habían ya cedido en todo el mundo los datos de sus siris a WorldCoin y que había 300.000 en España y bueno que había los expertos manifestaban cierta inquietud por esta monetización de los datos biométricos y luego en el reportaje había otro asunto que era llamativo que decía que la agencia de protección de datos española no se había pronunciado pero que en Francia al revés de lo que había sucedido en España cuando WorldCoin intentó instalarse y plantear esta iniciativa bueno pues entró el visor de la CNIL que es como la Comisión Nacional de Informática y Libertades que sería el equivalente a la agencia de protección de datos en este tema y que una vez que había pues entrado en el visor que había sido investigado WorldCoin había optado por abandonar Francia y retirar este proyecto allí sin embargo en España pues se había llevado a cabo y estaba teniendo estos resultados oye es un suceso no es que tenga no es que proyecte una imagen de nuestro país muy digamos muy determinada pero el incendio de Valencia también ha tenido muchísima repercusión si la verdad probablemente debido a la a la espectacularidad de las de las imágenes y a la digamos al balance tan tremendo de víctimas y algunas de las circunstancias que han rodeado la verdad es que buena parte de los medios del planeta se han hecho eco de este de este suceso han hablado también de las diez o las nueve o diez muertos que se achacan a este devastador incendio han puesto de relieve que y de hecho algunos medios han señalado la digamos la semejanza que había con un suceso parecido que sucedió en Londres donde un gran edificio moderno además también quedó consumido por las llamas de manera muy rápida a causa de un de un aislante que había que había funcionado un poquito como acelerador y que Valencia había vivido una pues una noticia un terror parecido en estos días que ya te digo que sí que ha llegado a muchos muchos medios las imágenes del incendio estaban y se destacaban así como el como el balance de muertos pues Pilar de la Peña gracias muchas gracias gracias a la resistencia siempre la cafetera y Neutral presentan plata o plomo el mundo en series en el juego de tronos o ganas o mueres con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿sabes dónde estás? es una radio pirata de la zona neutral nos recuerda un poco por qué luchamos la noche es oscura y alberga horrores la noche es oscura y alberga horrores nada cambia de golpe si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco morirías hervida sin darte cuenta estamos juntos somos un trío nosotros vivimos románticamente juntos hola habla con Walter White usted dijo que estaba casi muerto vale dijo que moriría en cualquier momento éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres hombres reverenciados plata o plomo el mundo a través de las series de televisión a través de los documentales y de las películas con Ana Pastor neutral Ana Pastor muy buenos días muy buenos días hoy con un documental que está nominado a los Oscars 20 días en Mariupol es un documental que está en Filmin efectivamente y que te diría que es el documental más duro más brutal más real y más salvaje que he visto en mi vida la verdad es que estoy conmocionada tuve que parar tres veces pero creo que los 95 minutos son obligados y más ahora que se cumplen los dos años de la entrada de Putin y de los rusos en Ucrania y de los rusos once told me que no comienza con explosiones com explosiones com com silencio Esta cobertura en Ucrania de este periodista creo que ganó el Pulitzer en el año 2023 esto es como la versión extendida de aquellos días, de aquel reportaje de aquel documental Eso es, recordad que el 24 de febrero empieza la invasión rusa de Ucrania y él es un periodista es un fotógrafo, reportero que es ucraniano y que trabaja para la agencia AP es el único medio que se queda en Mariupol no sé si recordáis seguramente mucha gente cómo los medios contamos la entrada en Mariupol de los rusos gracias a las imágenes que este periodista iba consiguiendo yo recuerdo las noches de los especiales del objetivo, una sexta dando la imagen sobre todo de la maternidad de Mariupol bombardeada que fue una cosa absolutamente demencial pues Chernov es el periodista que consigue esas imágenes y que está 20 días metido en la ciudad y va contando poco a poco conseguir enviando algunas de esas imágenes en tiempo real Yo recuerdo la imagen porque fíjate, viéndola en uno de los fotogramas una de las imágenes del documental que se tomó de Mariupol una mujer embarazada, ensangrentada siendo trasladada en una camilla improvisada con unas telas yo recuerdo aquella imagen fue muy, muy, muy potente entonces y claro, entiendo es un poco todo lo que supuso durante aquellos días el asedio Sí, va día a día o sea, empieza en el día 1 acaba en el día 20 de ahí el nombre 20 días en Mariupol y una de las imágenes más impactantes desde luego es la de la maternidad él consigue llegar y grabar todo lo que está pasando los rusos llegaron a negar que hubiera habido un ataque pero claro, no sabían que allí había un periodista internacional grabándolo todo y esa embarazada que se ve en la imagen y que creo que todo el mundo recordará él luego la busca y obviamente ha fallecido no consiguió sobrevivir y es desgarrador la verdad Veo que, claro son 20 días dices que lo hace cronológicamente como un desarrollo de cómo van transcurriendo cada día tiene un fragmento de ese horror y todas son las víctimas civiles creo que es donde colocan Sí, porque recordaréis que los rusos insisten en que no va a haber ataques a civiles que se atacan solo objetivos militares de hecho Pesad Chernov como una mujer muy al principio en el día 1 o 2 una mujer en mitad de Mariupol le dice estoy esperando a mi hijo no sé qué hacer qué puedo hacer y él el periodista le dice no te preocupes vete a casa porque Rusia ha dicho que no va a atacar a los civiles como cuatro días después se la encuentra en un refugio está todo el mundo escondido abajo en el refugio y la vuelve a ver y esa señora le dice me engañaste me dijiste que los rusos no nos iban a atacar a los civiles entonces bueno él cuenta la sensación también que le produce como la población civil los primeros días está desconcertada pero luego van cayendo para mí el momento más duro y más terrible del documental es la llegada al hospital él empieza a grabar uno de los hospitales el exterior digamos y empiezan a llegar heridos pero en esa llegada de heridos llega una pareja muy joven con un crío de 18 meses en brazos Kirill se llama y entran corriendo al quirófano él entra grabando al quirófano hay cuatro médicos alrededor del niño muchas enfermeras y el médico principal le grita a Chernov graba esto graba a mis médicos llorando graba lo que está haciéndonos Putin él continúa grabando ves a algunas de las auxiliares de las médicos intentando hacer una reanimación del crío y la escena no sé cuántos minutos dura pero la verdad es que es desgarradora y el bebé muere Kirill con 18 meses muere los padres están sentados en la puerta del quirófano en el suelo y sale una de las médicos a decírselo y la escena es terrible y como es hay varias hay otra niña también de cuatro años y él se queda grabando la imagen del quirófano los médicos no tienen luz la mayor parte de los días no tienen desde luego anestesia para poner ni a los críos ni a las embarazadas ni a la gente mayor ni a nadie de los que entra y lo va grabando todo entonces no voy a hacer mucho spoiler aunque lo hay el asedio a Mariupol duró 84 días pero el documental se llama 20 días en Mariupol porque cuando ya lleva 20 días allí algunos días ha podido enviar imágenes como por ejemplo esta que os acabo de contar están a punto ya los rusos bueno de hecho él grabó unas imágenes que los tiene al lado en la calle de enfrente consigue ser evacuado en un convoy y porque le sacan a él y no a otra gente porque los propios militares ucranianos le dicen es que si tú sales esta última imagen de esta última noche del día 20 la va a poder ver el mundo entero y van a saber lo que está ocurriendo de hecho gran parte de la investigación de crímenes de guerra son sus imágenes de la maternidad de las fosas comunes de los niños asesinados y por eso sale y él tiene también dos niñas y entonces cuenta lo duro para él que es dejar atrás a toda esa gente él va a poderse reencontrar con sus hijas pero toda esta gente veo las críticas son brutales uno de los documentales más duros que he visto en mi vida la guerra la radiografía del ser humano y al final esta certeza de que la realidad es que el documental no es que sea impactante y eso no es solo por las imágenes es que revela hasta donde puede llegar el sufrimiento del ser humano todo eso que si no te lo cuentan si no te lo muestran si no aparece en la televisión desaparece un poco de la conciencia pública una guerra es una cosa muy fría contada podemos suponer lo que es pero claro no sé si tiene un exceso de dramatismo me preocupa un poco porque claro me haces unas recomendaciones no tiene un exceso de realidad es la guerra y eso lo repite mucha de la gente que sale en el documental ya te digo este médico que le grita enfoca aquí quiero que el mundo vea lo que está haciéndole Putin a nuestra gente es una imagen muy desgarradora lo que os acabo de contar creo que una de las grandes diferencias de esto que estamos viendo contando y que probablemente se va a llevar el Oscar porque es un trabajo periodístico de primerísimo nivel es una de las grandes diferencias con lo que no estamos viendo en Gaza porque en Gaza no hay periodistas no hay imágenes que nos puedan enseñar lo que está pasando como hemos visto esta semana en esa entrega de comida y de material donde ha muerto muchísima gente asesinada y si eso no lo hubiéramos visto en Mariupol pues probablemente el mundo no estaría conmocionado durante dos años con la guerra como lo ha estado con la guerra de Ucrania y no lo estamos viendo en Gaza por eso creo que los americanos seguramente van a premiar este trabajo y ojalá pudiéramos tener ojos también en lo que está pasando en Gaza lo decía lo decía por la crudeza de las imágenes porque antes había como una convención en los medios informativos para que ciertas imágenes no proyectarlas porque cuánto añaden a la información cuánto intuyes que ya está sucediendo porque veo sin embargo que aquí se valora la dureza decían en el país es un documental tan honesto tan poco editado que convence testimonio conmovedor de la destrucción de la muerte sin sentido espeluznante retrato de la destrucción una imagen muy verídica de la realidad claro ¿dónde está la línea que separa eso de la crudeza del sensacionalismo? No, no, no no hay sensacionalismo lo que hay es una guerra y yo soy parte de la área que en la guerra hay que enseñar sobre todo cuando te lo está pidiendo la gente de allí quienes hemos estado en Ucrania lo hemos visto como ellos te piden que retrates lo que está pasando o sea que no sensacionalismo no ahora es un documental durísimo como ya te he dicho que a mí es de los que más me ha impactado te diría el que más he tenido que pararlo tres veces porque además hace justo un año estaba allí o sea que lo de los sótanos lo vi lo viví y ellos lo siguen viviendo creo que es muy muy necesario verlo creo que ojalá le den además del Pulitzer que he recibido el Oscar y ojalá mucha gente en Filmin que lo tenéis ahora mismo lo pueda ver también pues es el documental 20 días en Mariupol se puede ver en Filmin como dice Ana Pastor y está dirigido por Stislav Chernov Ana Pastor muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Fer del entretenimiento digital de los videojuegos lo hacemos de la mano de algún miembro de la Resistencia Cafetera señor Peral Jorge Peral muy buenos días hola hola que tal estáis oye que bien además con un título esta semana me alegro mucho de hablar contigo sabes que siempre siempre es un rato muy agradable cuando conversamos y me decía Jorge oye pues podemos afrontar un juego el Death Stranding que yo te voy a confesar Jorge que me lo he instalado porque leí además críticas buenísimas buenísimas pero me he quedado atascado me he quedado un poquito atascado al principio ha sido como que no he terminado de pillarle bueno el juego por situarnos es una especie de tipo que se dedica a los transportes ¿no? un transportista espacial exactamente exactamente es un juego muy extraño ¿no? porque es una premisa de ciencia ficción entonces interpretamos a un personaje en un futuro hipotético en el que la humanidad está como viviendo bajo mínimos en pequeñas poblaciones ¿no? pequeñas ciudades pero pese a todo tienen una tecnología muy avanzada y esas personas bueno tienen la necesidad de enviarse cosas de una población a otra pero no pueden hacerlo a través de vehículos ¿no? porque al parecer hay una especie de criaturas seres extraños por el mundo y viajar es peligroso entonces lo que hacen es mandar a gente a ir literalmente a pie llevando esas mercancías porque es digamos la opción más segura que tienen y tú eres uno de esos transportistas ¿no? por así decirlo y claro hay un par de momentos yo cuando empecé tiene una historia alucinante porque creo el diseñador es uno de los diseñadores más reconocidos del mundo ¿no? el autor así es es Hideo Kojima que es bueno por así decirlo el mayor gurú de lo que es el mundo de los videojuegos es como decir no sé el Steven Spielberg de los videojuegos o el ¿sabes? o el Villeneuve de los videojuegos es un tipo que siempre que saca un lanzamiento nuevo hace algo que no se ha visto nunca ¿no? y siempre va un paso más allá y ya tiene esa fama ¿no? entonces este proyecto la verdad es que cuando salió rompió muchos esquemas ¿no? porque se sale mucho del tipo de juegos para las masas y tiene por lo tanto una estructura de guiones es que esta es una cosa que siempre intento explicar a gente que no juega habitualmente que son oyentes de la cafetera pero que no juegan al mundo de los videojuegos hay videojuegos que son verdaderas películas que tienen guiones muy sofisticados muy elaborados que te van planteando situaciones no solamente a través del juego sino que tienen una estructura de guión este es el caso ¿no? efectivamente de hecho este mismo creador Hideo Kojima fue por así decirlo una de las personas que popularizó el crear guiones complejos para videojuegos con la saga Metal Gear que fue por así decirlo su bueno la que le puso en el mapa ¿no? la que le hizo famoso y este juego además bueno utiliza una estructura de guión y de narrativa bastante compleja muy cinematográfica pero luego tiene unos detalles de diseño narrativo diseño narrativo es cuando cuando decimos que no solo recibes la historia a través de cinemáticas y demás sino que la recibes jugando al juego ¿no? encontrándote las cosas e interactuando con el entorno y digamos que nadie te dice lo que hay ahí pero tú lo ves y te ayuda a llenar esos huecos de narrativa ¿no? pues este juego mezcla las dos cosas y además lo hace de una manera bastante por así decirlo premium ¿no? porque utiliza Star System el protagonista es Norman Reedus que es actor bastante famoso de series de televisión como The Walking Dead por ejemplo sale en esa serie y luego hay una serie de actores que también son actores de series incluso sale el director Guillermo del Toro haciendo un papel en el juego ¿no? o sea que realmente es un elenco de lujo y ya te digo un juego totalmente enfocado a la narrativa ¿no? es interesante es muy interesante bueno la cosa es que tiene además en esa historia eres un transportista es un transportista espacial pero creo que una de los digamos de los puntos fuertes de este juego es que tienes que manejar muy bien los equilibrios del personaje te vas acostumbrando porque tiene un periodo de entrenamiento al principio del juego que te enseñan a moverte un poquito vas poco a poco perfeccionando la utilización pero ese juego de equilibrios es una auténtica pasada porque como vas echándote cargas en la mochila tienes que ir también variándolo ¿no? efectivamente y de hecho esto fue una de las cosas polémicas del juego por así decirlo porque bueno Hideo Kojima venía de hacer juegos de acción con la saga Metal Gear y de repente nos pone un juego en lo que literalmente lo que tenemos que hacer es pasear por un mundo muy amplio subir montañas y que nuestro personaje no se caiga llevando tantas tantas cajas de mercancías ¿no? entonces la mecánica del juego consiste en digamos utilizar los botones del mando para poder equilibrarte y poder llevar la mayor cantidad de mercancía posible en un mismo viaje pero luego por el camino te irás encontrando dificultades no solo de terreno sino posibles enemigos de los cuales tendrás que huir más que enfrentarte a ellos ¿no? es un poco un cambio de paradigma en ese sentido todo esto contado así de forma muy cirujana muy diseccionándolo el juego eres un personaje que tienes que te encargar una misión muy importante y tienes que trasladar un pedido especial de un lugar a otro y entonces requiere de unas habilidades que vas adquiriendo pero es un juego eso sí te permite recrearte de pronto como en en esta fórmula que utiliza el autor vas caminando y tienes su propia música su propia banda sonora para que disfrutes de los paisajes generados porque digamos que también es un es un juego que tiene su sosiego ¿no? sí y ¿sabes lo que más me ha gustado a mí de este juego Fer? el tema del mensaje que va detrás de la historia ¿no? porque es una cosa en la que insistió bastante el creador y luego cuando lo juegas lo ves que es que la historia del juego bueno nos ponen ese escenario de ciencia ficción donde la humanidad está separada y nuestro personaje se dedica literalmente a ir uniendo los hilos de la humanidad ¿no? digamos que el juego lo que pretende por lo menos a nivel a nivel de mensaje ¿no? es expresarte que que tenemos que unirnos más que tenemos que establecer vínculos entre nosotros como sociedad etcétera y lo hace a través de la metáfora del juego ¿no? que el personaje lleva estas cosas intenta que poblaciones pequeñitas se conecten a la gran población para que los seres humanos vuelvan a interactuar entre ellos incluso los jugadores que están jugando su propia partida pueden dejar mensajes en su partida compartidos a través de internet para que lo vean otros jugadores ¿no? todo el juego está enfocado en ese mensaje y eso es bastante guay la verdad ¿has conseguido terminarlo tú? yo de momento no o sea y me he quedado a medias porque es un juego muy largo yo creo que voy por la mitad lo he dejado hace unos meses y lo continuaré dentro de un poco porque sí que es verdad que la mecánica se puede hacer un poco pesada no es para todo el mundo si esperas un juego de acción yo creo que te vas a decepcionar pero sí es un juego interesante entonces lo voy degustando poco a poco y la verdad es que me está gustando bastante la verdad sí a mí yo vamos sobre todo que había oído unas recomendaciones brutales pero el problema es que me he quedado también bastante al principio porque necesitas dedicarle tiempo no es un videojuego muy ligero y entonces me recomiendas que lo siga pero sí lo que sí que he visto es que tenía unas críticas extraordinarias sí le pasó un poco esto al juego la crítica lo puso muy bien para mí es un juego sobresaliente sin duda porque es algo diferente y muy fresco pero sí es verdad que hay un sector de los jugadores que les ha decepcionado porque venían pensando que Hideo Kojima haría algo similar a Metal Gear acción muy peliculero etc y se ha encontrado algo que es un poco marciano entre comillas que no es para todo el mundo y quizá algún sector le decepcionó pero fíjate que el juego fue un éxito vendió muchísimo y de hecho ya está en camino una segunda parte que va a salir bueno o este año o el año que viene no hay una fecha completamente confirmada incluso hay un tráiler ya ¿ah sí? o sea ¿sale una nueva versión? efectivamente sí ah wow y repite protagonista y todo ¿porque cuántos años tiene este? este este es de 2000 no se anunció en 2016 y el juego creo que es no tiene tanto en realidad bueno sí creo que salió en 2019 el juego en 2019 pero se anunció en 2016 porque el juego le llevó bastante tiempo desarrollarse y tal claro bueno pues para el que no lo conozca es un juego para quien ha jugado en algunas ocasiones a mí me dijeron que era comparable en filosofía en profundidad en dimensión a la importancia del Red Redemption no sé si era un poco exagerado como yo me enamoré tanto de ese juego pero no sé ¿qué te parece? yo creo que sí es comparable sobre todo porque digamos que el mensaje subyacente y la sofisticación de la narrativa te diría que es incluso superior ¿no? pero luego Red Redemption tiene una serie de mecánicas jugables que es bueno se te vuela la cabeza de lo impresionante que es ¿no? y digamos que son cosas diferentes pero sí que son dos obras imprescindibles creo yo es que el Red yo no no he vuelto a jugar he jugado juegos alucinantes en todo este tiempo que me habéis ido sugiriendo pero pero no he vuelto a encontrar un juego como ese que me haya alucinado tanto por las historias que se van sucediendo los guiones que se te van atravesando por el camino más allá del guión principal del juego las anécdotas que te ocurren los personajes que descubres las conversaciones que mantienes es una auténtica pasada es un juego yo creo vamos en mi opinión yo sin duda es que no he jugado uno mejor no sé si habrá algo comparable pero entiendo que también a mí me enamoró ese juego y me tuvo enganchado o sea es increíble que un juego que dura tanto porque son muchísimas horas te pueda enganchar de ese nivel y te pueda no sé meter tanto en ese mundo que representa bueno yo todavía en alguna ocasión te sumerge tanto en la atmósfera que yo hay veces que me meto un ratito en el juego a pesar de que lo acabé y lo acabé dos veces además me meto un rato porque como es un juego de mundo abierto te permite cabalgar por las llanuras y las montañas y irte a cazar osos y hay veces que me meto simplemente por recrearme porque es un rato súper agradable con unas bandas sonoras unos atardeceres es espectacular y jugar además con esta pantalla grande en vertical así en panorámico es una pasada o sea es un juegazo total no se ha hecho otro como así y me fui al DC Stranding pensando que me encontraría algo parecido es una mecánica diferente es una filosofía diferente pero decían que estaba muy a la altura sí más o menos dices que sí sí yo creo que sí lo que pasa es que son como digo géneros diferentes claro claro totalmente pues señor Peral Jorge Peral gracias de verdad de corazón es un gusto siempre hablar contigo muchísimas gracias para mí también muchísimas gracias por contar conmigo un abrazo cuídate hasta pronto chau